El día de hoy nosotros como concejales del municipio de Miranda estamos entregando, consignando un documento al ciudadano alcalde en el que expresamos nuestra preocupación ante el abandono, deterioro y falta de mantenimiento en la que se encuentran la mayoría de los semáforos en nuestra ciudad. Hoy más del 95% de los semáforos se encuentran dañados en las 24 intersecciones que posee nuestro municipio. Un intersecciones tan importante como la de los tres platos, como la de la avenida Manaure con calle Falcón hoy se encuentran inoperativos, lo que causa colisiones, choques, accidentes de tránsito que en algunos casos deriva en pérdidas materiales y en otros hasta pérdidas humanas. Le hacemos un llamado al alcalde, pero además consignamos un documento para que en la brevedad se genere un plan de recuperación de los semáforos y podamos brindar al ciudadano.